Bueno, comenzamos la rueda de prensa de Lucas Olaza. Buenos días, Lucas. Primera pregunta de La Voz de Galicia. ¿El inicio de esta liga hace volver a los fantasmas de la temporada pasada? Bueno, es verdad que la temporada pasada no tuvimos una buena temporada, al contrario. Pero bueno, es muy precipitado, creo yo, hablar de eso. Esta liga recién ha comenzado. Es verdad que tuvimos partidos buenos, partidos malos, pero bueno, estamos trabajando en ello para tratar de mejorar y ya lo más pronto posible salir de esto y estar más arriba. Pregunta de Marca y Radiomarca. ¿Tiene las mismas sensaciones que la pasada temporada o ve mejor al equipo? No, sin dudas creo yo que lo veo al equipo mucho mejor. Es verdad que llevamos dos derrotas consecutivas, pero bueno, no hay que preocuparse. Estamos trabajando bien. Es verdad que los resultados no son buenos, pero se ve en este último partido se vio un cambio de mentalidad y de juego. Y bueno, yo creo que a pesar del resultado hicimos un equipo, pero bueno, esta temporada yo creo que estamos mejor y bueno, hay que seguir mejorando obviamente, pero bueno, son detalles que hay que corregir. Televisión Española, ¿cómo se siente más cómodo en defensa de 5 o de 4? No, sinceramente me siento cómodo en los dos. Uno siempre trata de ayudar al equipo en la posición que el equipo y el míster diga que pueda rendir mejor y bueno, uno siempre trata de ayudar en la posición que toque y bueno, tratar de dar siempre el máximo por ayudar al equipo. Pregunta de Radio Nacional. El Celta puede caer en descenso la próxima jornada. ¿Cree que van a ser los puestos en los que se va a mover el equipo durante esta temporada? No, esperemos que no. Bueno, como dije antes, esto recién empezó. Es verdad que estamos ahí, pero no, ya trataremos de ya el próximo partido de ganar para poder salir de esto, de tratar de estar lo más arriba posible y bueno, para eso estamos trabajando y mejorando día a día. Diario As, tu punto fuerte son los centros. ¿Crees que falta un 9 puro para rematarlos? No, los delanteros que tenemos tienen mucho gol, son de gran jerarquía. Creo que el plantel tiene una riqueza muy buena y bueno, en estos momentos malos se podrán decir muchas cosas, pero nosotros tenemos que confiar en nosotros mismos. El desmarque. Has jugado de central zurdo, lateral en defensa de 4 y carriero en defensa de 5. Tantos cambios. ¿Son una riqueza táctica para el equipo o al contrario hace que os sintáis más perdidos sobre el campo? No, como dije antes, uno siempre trata de adaptarse y adaptarse a lo que trabaja el míster, de creer en el equipo, de dar lo mejor en la posición que le toque jugar. Al equipo también tratamos de, como equipo, dar el máximo de si jugamos de línea 5, de línea de 4. Creo que el equipo está unido y bueno, vamos a demostrarlo en lo que queda. Y por último, la cadena COPE. El equipo tiene serios problemas para ver portería rival. ¿Sientes que este año estás aportando menos al juego del equipo que la temporada pasada? Bueno, no creo que al equipo le falte eso. Contra el Valencia, yo en estos pocos partidos que llevamos, contra el Valencia tuvimos creo que más de 20 tiros y contra el Atlético de Madrid, que es un equipo que le crea muy pocas ocasiones y le hacen muy pocos tiros. Creo que nosotros estuvimos por arriba de 15 tiros. Yo creo que ese no es el problema. Es verdad que sí hay que ser más contundentes en las dos áreas, tanto en la defensiva como en la ofensiva. Y estamos trabajando en ello, pero creo que ese no es el problema porque estamos llegando mucho, tirando mucho portería. Así que hay que ser más contundentes en las dos áreas. Muchas gracias, Lujo. Gracias. Gracias.